Criar es una tarea que se debe hacer de manera responsable. Hoy en día la ley ya nos exige unos parámetros muy claros de cómo se debe hacer y quiénes son las personas autorizadas para hacerlo. Solamente los criadores autorizados irresponsablemente deben hacerlo bajo la autorización de los entes autorizados para darlas. No está bien criar en casa, no está bien encapricharse de tener una hembrita y de sacar una camada simplemente porque quiero un hijo. De cada hembrita no esterilizada y su árbol genealógico pueden llegar a nacer hasta 30.000 cachorros. Eso ya es una locura, es desproporcionado, se puede salir de control. Es nuestra tarea hacerlo de manera responsable. Si no somos criadores autorizados, no hagamos ese jueguito, no lo necesitamos. Los perritos tampoco. Es el pensamiento del humano el que nos lleva a pensar de esa manera. Háganlo bien y yo les digo, prefiero que adopten.